Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Yoyo Fernández y os doy la bienvenida a otro pequeño videotuto en donde vamos a ver una forma alternativa de agregar repositorios PPA a Ubuntu. Bueno, si bien estamos acostumbrados a la manera gráfica, aquí pongo el ejemplo, perdón, el ejemplo, en este caso de simple screen recorder, pues si estamos acostumbrados a hacerlo desde la terminal que es la manera más rápida, pues simplemente tenemos que copiar unas órdenes y ya está. sudo add apt repository, perdón, es decir, agregar el repositorio PPA con la orden add apt y a continuación el nombre del repositorio. Lo siguiente sería refrescar con update y lo siguiente pues instalar, perdón, aquí está puesto handbrake, sería simple screen recorder porque me he liado antes a, me he liado con, he mezclado handbrake con simple screen recorder, pero bueno, para el ejemplo se entiende que esto más o menos va así, ¿no? Y bueno, el ejemplo que vamos a tomar es con handbrake, este software para comprimir archivos de vídeo sin que pierdan prácticamente ningún ápice de calidad, este potente software de comprensión de archivos. He visto hace un rato que ya estaba disponible para Xenial en su PPA oficial para tener siempre la última versión, así que vamos a buscarlo, handbrake, que creo que traducido significa freno de mano. Bueno, ahí está. Y vemos aquí que tenemos la descarga disponible para Ubuntu y aquí si nos vamos al repositorio PPA vemos que ya está disponible para Xenial desde el día 26, concretamente del día 26 del mes de abril. Pues entonces, si queremos agregar este repositorio para instalar el handbrake desde la terminal, pues simplemente quitamos esto que antes me he confundido. Oh my God. Y ahí está. Y ahora se ha pegado un poco más pequeño porque yo no domino el libre oficial la primera vez que lo abro en años, pero bueno, ahí está. Ahí se entiende, ¿no? Sudo add apt repository, repositorio, perdón, el nombre, ¿no? El nombre del repositorio PPA, a continuación las órdenes de instalación de refresco para que detecte el nuevo repositorio con sus paquetes y el update y luego la instalación. Handbrake GTK. GTK sería la interfaz porque también existe un handbrake por terminal. Bueno, esto sería, como dije antes, de manera rápida, pero ¿qué pasa si queremos hacerlo de manera gráfica? A la antigua usanza, ¿no? A la vieja escuela. Pues podemos hacerlo desde, por ejemplo, el donde está que no te veo, aquí está, desde el gestor de paquetes Synaptive. Ya sabéis, si no lo tenéis instalado en Ubuntu, sudo apt install synaptive. Y, bueno, aquí dentro de Synaptive nos vamos a la pestaña de configuración, repositorios y en otro software. Simplemente tendríamos que darle, aquí podéis ver la lista de repositorios que ya tengo agregados, repositorios PPA, exceptuando este primero que es el que trae Canonical, donde vienen paquetes que no pueden venir en repositorios normales por temas de licencias, estos hay que activarlos por nuestra cuenta, ¿no? Y simplemente le daremos aquí añadir y ya, pues, meteríamos la línea apt. Si bien, no voy a hacerlo ahora porque también voy a mostrar otro sitio de donde se puede, que es a fin de cuentas, llegar al mismo sitio, al tema de repositorios, aquí hemos llegado desde Synaptive, pero también podemos llegar desde la propia panel de control. Aquí nos vamos arriba, configuración del sistema, y abajo, software y actualizaciones, que le falta una SSB que no cabe. Minimitamos esto y nos vamos a otro software, que como veis exactamente estamos en el mismo punto que estábamos antes con Synaptive, pero hemos llegado a través del, del, ya no recuerdo, de configuración del sistema, tiene agregado el módulo, ¿no? de software y actualizaciones. Ahora, entonces, necesitamos la línea, la línea apt del repositorio. Pues aquí, ya que estamos en Handbrake, es el PP oficial, de toda confianza, copiamos la línea, que normalmente viene siempre en todos los repos PPA negrita, copiamos, minimizamos y decimos aquí abajo, le picamos en añadir, añadimos la línea de apt, la repo PPA, añadir origen, nos pide la contraseña, igual nos la pide por terminal, aceptamos, y ahí tenemos que se acaba de agregar el repositorio PPA de Handbrake. ¿Dónde estará? No lo veo. Aquí está, Handbrake. Aquí está el, para Ubuntu señal, y la segunda línea que se, la línea de fuentes que no se suele agregar, como veis en cada repo está desmarcada, que no hay que, no hay que marcarla, simplemente donde está el paquete, el .adapt, es decir, donde está ya el, el paquete compilado, solamente preparado para, para, para instalar. Ahora cerramos, y recargamos, para que se refresque la, la, la base de, de, la base de datos de, de los repositorios. Lo mismo que, que si, cuando lo hacemos desde lo terminado, pues hacemos un sudo apt update. Y ahora tenemos que volver a abrir, el Synaptip. Esto es, para, enseñaros cómo se hace, que me he equivocado, mi contraseña. Ok, no pasa nada. Para enseñaros cómo se hace, de una manera alternativa, a la terminal. La terminal, por supuesto, mucho más rápida, y todo mucho más, 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 no sé, más, queda como más, por así decirlo, más chulo, ¿no? Pero bueno, ya estamos en, 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 en Synaptip, simplemente tendríamos que poner, si, Handbrake, Handbrake, en el, en el cuadro buscar de Synaptip, y vemos, que, no me ha tomado, todavía, la, la versión, 0.10.15, que es la última, la última, como veis aquí, que es el PPA, puesto que tenemos que refrescar, también aquí, recargar la base de datos, recargar la base de software, en el, este error, ignorar lo que es del Google Chrome, que está ahí con las claves, S, H, a tal y cual, tal y cual, tiene un error, están ahí pendientes de eso, no es de, no es de lo que acabamos de hacer, vamos a probar nuevamente Handbrake, y aquí vemos ya, si está, nos figura, Handbrake, GTK, 0.10.15, del repositorio, PPA de Handbrake, original, este que pone 0.10.2, es el, el Handbrake de repositorios, oficiales de Ubuntu, que va, tres versiones, por debajo, en la 0.10.2, si queremos saber, de donde procede, simplemente, marcamos el paquete, le damos a propiedades, abrimos un poquito esta ventana, versiones, y vemos aquí, que dice, PPA, señal, señal, y, bueno, el PPA, no dice, aquí está, Handbrake, Gmail, Handbrake, la información, a ver si dice exacta, de qué repositorio viene, yo creo que, viendo aquí que pone PPA, vamos a comprobar el otro, el que es de reposos oficiales de Ubuntu, y aquí pone BUL, no pone PPA, exacto, no lo identifica anteriormente, como PPA de, de Handbrake, pone PPA, pero aquí pone, BUL1, señal, que sería, el paquete que compila, la propia Ubuntu, lo hace en paquetes de Ubuntu, y lo sube a su, a su, a repositorio oficial, de Ubuntu. Otra manera, también tenemos de buscarlo, pues vamos a ver aquí, nos vamos a origen, y dentro de origen, vamos a agrandar un poquito, aquí más, dentro de origen, vemos, vemos lo que serían, todos los repositorios, de origen, lo que tenemos agregados, tanto los PPA, como los de Ubuntu, por eso, a mí que me encanta Sinacti, yo eso, el moderno centro de software, no sé qué, no sé cuánto, eso no, que es, en cuenta es el Ubuntu, perdón, es el Genome Sower, que ahora Ubuntu le dice centro Sower, pero no deja de ser, el centro de Sower de Genome. Bueno, dentro de origen, buscamos, buscamos, el PPA, este no es, es simple, es el Recorder, este tampoco es de Mumble, buscamos el que ponga Handbrake, ahí está, Handbrake Releases, y ya veis que nos figura el paquete Celi, que es para trabajar desde Handbrake con la terminal, y nos figura el paquete GTK, que sería la interfaz gráfica en GTK, del software Handbrake, le apagamos ya si queremos dar doble clic, y le damos a aplicar, aplicar nuevamente, me encanta, me encanta Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic, la GUI, la interfaz gráfica de APT, me encanta, me encantaría, también que estaría con Synaptic si fuera hembra, y si fuera una chica, claro está, una persona humana, mejor dicho, si fuera hembra y fuera una persona humana, le damos a close, a cerrar, y simplemente ya, vamos a buscarlo por aquí, Handbrake, ahí está, el iconito tan bonito, que pone de los iconos Numix, curiosamente, en Linux si está en español, y en Mac no está en español, no sé por qué no lo han traducido para Mac, que no nos importa en este vídeo, que no esté traducido para Mac, pero lo dejo como dato curioso, y bueno, y nada más, este es un poderoso, un poderoso ripeador, por así llamarlo, de compresor, de codificador de vídeos, para todo tipo de dispositivos, aquí tenéis prácticamente, que para Apple, todos soportados, para Android, para Windows Phone 8, y puedes jugar con las opciones, y a tu gusto, hacerlo que sea más potente, que comprima más, que comprima más, etc, etc, esto no lo voy a explicar, porque no viene al caso, pero bueno, lo dicho, esto es simplemente, una, una, ¿cómo se llama?, una, opción distinta, agregar un repositorio PPA, una opción distinta, la terminal, que se tarda más, sí, pero si eres romántico, y quieres hacerlo, con, 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 con cosa gráfica, con la cosa gráfica, pues también, es válida, ¿no? y si quieres hacerlo rápidamente, en un pispas, cha, 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 pues aquí tenemos, estos comandos, para agregar, desde la terminal, y recordad, recordad, amiguitos, que ya en Ubuntu, tanto en Ubuntu, como en Debian, las últimas versiones, ya apt-head, ha quedado, aunque es totalmente válido, pero ya, apt, se usa apt solo, sin el jack, o sin el head, y esta es la, el relevo, la nueva generación de, de apt, aunque, como he dicho antes, sigue siendo válido, apt-head, nada más, espero que esto sirva, y nos vemos, en otro, vídeo.